Pasó a otro plano de vida la destacada maestra del folclore nicaragüense Doña Aydé Palacios Vivas, con más de 57 años de entrega, dedicación y amor a la cultura nacional. La folclorista originaria de Masaya dedicó gran parte de su vida a la formación de generaciones de bailarines. Con su ballet recorrió el país y otras naciones, hasta donde llevó sus coloridas e impecables presentaciones, entre ellas, el Baile de los Aguisotes. Fue merecedora de varios premios nacionales, en reconocimiento a su valioso aporte al baile, tradiciones y cultura, entre ellos, la Orden Cultural Rubén Darío. La vela de la destacada folclorista iniciará este martes a las 10 de la mañana en Funeraria Monte de los Olivos, en Managua, todo el día, para que amistades, artistas y personajes de la sociedad nicaragüense den el último adiós. Desde el colectivo de Multinoticias Canal 4, enviamos nuestras sinceras y respetuosas condolencias a la familia de la maestra, a los alumnos de su ballet, que en paz descanse Doña Aydé Palacios Vivas, orgullo de Nicaragua. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.